ha llegado la hora ha llegado el momento hoy la vela chao hecha y cierre la creación específica creada para la ocasión para la final de la burger showdown malagueña by los burger brothers por parte de bendito bocado en alaubrín de la torre es la que tiene ante ti es la protagonista de nuestro hoy en nuestro capítulo de nefria hamburguesa y una hamburguesa que viene con 200 gramos la carne es vaca madurada de paco rosa además el pan que se lleva en la marca de la casa de todas las hamburguesas de juanito vaca y ahora tenemos unas combinaciones un tanto peculiares no italiana nos vamos a italia desde el bendito bocado saltimboca a la romana saltimboca a la romana qué será eso ahora te lo ahora lo vamos a ir viendo crema de tomate seco queso gouda al pesto rojo queso burrata que ese ya se ve claramente que este va a ser todo esto blanco que inunda mira mira cómo se nota que el queso este de burrata es burrata y no es mozzarella porque la cremita lo bueno del para el queso burrata es cuando por dentro está cremosito en plan liquidito y eso es un espectáculo salsa pesto la tenemos por aquí en la parte en la parte de arriba del pan con piñones tostados pues nada ni un guionista del netflix lo hubiera hecho mejor según dice la publicación de bendito bocado lo que nosotros sí vamos a hacer ya en su inside pero antes recordarte el lema el se activó alimento que con cabeza entre la compensa y ahora sí que si podemos comer hamburguesa tengo por aquí esto listo ya el alma de destrucción masiva para cortar esta hamburguesita la vamos a cortar perdón 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 que no la que no la lee mucho por aquí mismo vale yo creo que la saltimboca está base el rollo la carnecita está que lleva aquí en el cuarto que es como un peito sí 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 eso en un beco madre mía y como un beco un salami vamos llamen del peito la curiosidad salpinbonca, plato, es un plato tradicional de la calciana italiana dorado con terrena, jamón y salvia, madre mía, sí señor, pues eso es lo que tenemos aquí, una con ternera, jamón y la salvia para nuestro disfrute y goce, y ahora ya sí que sí, vamos a cogerla por la mitad, ¿Estás listo? desde el bendito bocado a la orilla de la torre, bella chao, y súper fruto, mira, sí señor, está cocinada un poquito hecha, en el culto huachachibuli, entonces yo esto la voy a dejar por aquí, y ahora sí, un poquito de postureo y ahora vuelvo, y ahora ya sí que sí, corregimos luz, iluminación, está guay, está todo ok, llega el mejor momento, el primer bocado, ¡Dios! ¡Oh bien! ¡Dios! Ha sido pegar el bocado, y remolverme todas las papilas gustativas con el, con la potencia del pecho, ¿no? ¡Dios! Recordadme Italia, tío, a la pizza, para que veáis, este, esta salpicomba, tiene, la pizza esta que hemos dicho, de salvia, pero, es como varias, varias lonchitas, tiene jamoncito, entrelazadas, entrelazadas, la gente, tiene un sabor potente y contundente, especiado, es otra variante, o sea, en vez de la textura que te la da el bacon, me ha molado, y este sería, el quesito gouda, al pesto, la carne está muy buena, ¿eh? No hay ningún problema, de ejecución del punto, no hay ningún problema, de ejecución del punto, vamos a probar, para que veáis, el tema de su textura, mirad, 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 es que está, la que, la carne está impresionante, se nota, el toque de fuerza, de maduración, yo, yo invito siempre que podáis, a coger la carne, vais comparando, en el sentido, ese de, como tienen la picada, como tienen el suertecito, de que se van deshaciendo, cuando entran en contacto, con tu bar, con los dientes, se van deshaciendo, las hebrillas, las hebrillas de la carne, que se van deshaciendo, un trocito, de la, la parte de la corteza, de la burrata, esta es más consistente, la crema, crema, se ha quedado ahí, madre mía, jugosita, jugosita, es crema, el bocado es crema, dice, y es de sabor potente, se mantiene ahí, del pecho, madre mía, me ha roto, me ha roto, es que esto es muy bueno, tío, es que esto es muy bueno, tío, en matrícula, yo no, en la universidad, en la plaza de hamburguesa, sí, 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 se unta tanta potencia, ¿sabes? esta, porque tiene la carne madurada, que si no, es como si estás, estuvieras comiendo, una carne, que venga así, maceradita, con las especias del pesto, y tal, pero se nota, se nota también, ya lo que he dicho, de coger, la carne aparte, y pillarle mejor, el tono de, de la textura, de la ruptura, ¿eh? y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, Muy, 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 muy disfrutón Sí señor A mí no sé si me se queda Se me queda mucho El tema de Las pizzas Allá por el Por el medievo Cuando el coleccionista solo No comía hamburguesas Comía también otras cosas, además de hamburguesas No como ahora Me recuerda la santicomba esta acá La mezcla esa De la cabecita esa que hemos dicho La tenera, el jamón Pues es como si fuera El pepperoni Por así decirlo Por la combinación con las especias No del pecho Así es el gouda Para que hagáis la idea El gouda rosita Rosita, naranjita Y también tiene Y se nota las especias Entre medio de esos toquecitos verdes Esas son las especias que lleva El gouda al pecho Dios, prueba la carne La carne es de Ritu Dios Aquí estoy yo Que le vamos a hacer Yo creo que eso Que es la hamburguesa Que ya Ya se han hecho Ya se han hecho adictivas a mí Y por eso todos los días Me veis comiendo hamburguesa Pues nada Que todo lo bueno se acaba Esto también se acaba La vela chao Se acaba Se acaba La Burger Showdown malagueña By los Burger Brothers Se acaba Esta es la última hamburguesa De esta competición De esta primera edición De la Burger Showdown Para mí A ver quién gana A ver quién gana Si tú ves este vídeo Y pruebas las dos A ver Que compartamos emociones Experiencia Este Este viernes 23 Se termina Se puede aprovechar Este día Por favor Para comprar tu entrada Porque está Esto es una maravilla O sea Por ese precio No puedes hacer nada más Muchas gracias Por tu atención Paren los finales Paren las rotativas Que tenemos sorpresitas Al final No me lo esperaba Esto es La Burger Showdown malagueña La bendito Bendito bocado Y si termina A la italiana Con un conito Parece ser ¿No? Con cremita Relleno de cremita Me han dicho En plan Como si fuera Un tiramisú O sea Que a la italiana Terminamos Este Esta vela chao Vamos a ver qué tal Venga ya Venga ya Sí señor Está fresquito Así en tipo cremita Con crujientito Con crujientito Así como No sé De azucita Pero en formato No glass Sino como Mini cristalitos ¿No? No sé Y no Nos vemos Del cuadradito Bien puestecito Y en el próximo capítulo Del Nespia Hamburguesito Adiós 00 Cherry Pueve Con crujiente Con crujiente